Música Claro, lo único que te pido es que me dejes en paz Que me dejes tranquila, que hagas tu vida sin mi Yo lo voy a hacer, tu sigue delante, tu lo vas a hacer, tu lo vas a poder Cuídate mucho, adiós Se inunda mi voz, como algo casual Y le gusta su cuerpo que ya no está Me siento un adiós, como una flor Que se seca mal de tanto esperar Y en este fuego, yo la buscaré Pensando en las margas Sobre mi piel Verán un traidor Devólvemela Y ya, ya no sabe Que me puedo hacer Beberé por mi amor Beberé en su ardor La sal Pasará sin querer Pasará sin pasar Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar En el frío del mar La saldré a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Si el viento cayó Tendrá una razón Todo lo que lleva No vuelve más En un rayo de amor En olas de dolor Donde más se quema El corazón Y en esta prisión Yo me moriré Dejando las margas En la pared Verán un traidor Devólvemela Y ya se lo sabe Que me puede hacer Beberé por mi amor Beberé en su ardor La sal Pasará sin querer Pasará sin pasar Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar La saldré a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Beberé por mi amor Beberé en su ardor Deberé en su ardor Quisiera verla reír Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar La saldré a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Como ayer Como ayer Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar La saldré a buscar Tratando de llegar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar No puedo verme llorar Quisiera solo gritar 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 ¡Suscríbete al canal!